Bueno, hay varios, pero yo creo que el más interesante para mí en esta época para poder empezar a ser una gran empresaria sería Mujeres que Danzan con Lobos. Y es un libro que puedes tener de cabecera y es un libro que tienes que leer varias veces para entenderlo, comprender toda esta filosofía de vivir como mujer en este mundo.